hola cómo están yo soy karen bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a mostrar lo que hago un poquito en la tarde más que nada en la tarde la dedico para guisar unas cosas ya ve como ustedes saben nosotros vendemos tacos así es que yo cocino un día anterior unas cosas no todas entonces hoy les voy a mostrar lo que cocino vamos a empezar por lavarnos las manos lo que vamos a hacer es lavarnos las manos y vamos a empezar el bistec lo que voy a hacer ahorita es partir la carne y ahorita voy a poner mi sartén a calentar así es que comenzamos voy a empezar a cocinar voy a empezar a partir el bistec lo único que tengo que hacer es partirla yo le aparto mis pedacitos chiquitos esto es bistec de puerco no es de arroz nosotros ocupamos el bistec de puerco de cerdo tengo el aceite caliente ya voy a echar el bistec y la carne bueno entonces aquí ya tengo mi verdura ya tengo la verdura este limpia ya la lave entonces lo que voy a hacer ahorita es picarla yo lo que hago siempre empiezo con las cebollas como pueden ver ya se esta cociendo la carne molida y el bistec bueno ya voy a empezar a aplicar el chile se lo vamos a agregar al bistec que ya esta ya se esta fritando se lo vamos a agregar y ya le agregamos el chile aquí a la carne molida que ya se ha quitado yo creo que le vamos a agregar la cebolla y la parla también aquí entonces lo que vamos a hacer es quitarle toda la semilla para que no quique mucho un chile� en el chile la vamos a poner también aquí ¡SUSCRÍBETE! Ahora vamos a partir la papa Ahora le echo dos papas, depende de la papa si esta de la nieve Como podrán ver ya le integre la papa Y aquí ya tiene el chile, ya vamos a dejar que se dore un poquito el chile Ya le voy a echar la cebolla y el tomate Bueno ahorita voy a partir el tomate ya para echarlo de ahí Como pueden ver aquí ya le integre el tomate, la cebolla y la carne molida ya esta a punto de cocer Bueno la carne ya esta cocida, nada más falta que se cosala Se me olvido decirles también que nosotros ponemos pechuga de pollo Pero la ponemos afuera para que no consuma mucho gas Ya ven que la pechuga tarda un poquito más Y también ponemos papas para los molotes A veces hacemos también papa con chorizo Entonces la ponemos afuera La carne molida ya esta cocida La papa y todo Entonces ya el bistec también ya esta soltando el tomate su jugo Ya le voy a echar un poquito de agua Ya que hierva entonces ya lo vamos a quitar Ya lo que voy a hacer es echarle un poquito de agua Para que hierva Bueno en este satén ya voy a echar los chiles Ya los lave Ya los voy a esperar que se doren un poquito Para la salsa Mientras también se hierve el bistec a la mexicana Ya lo este Ya se esta hirviendo En lo que se cose esto Yo voy a empezar a limpiar A tirar lo que me quedo de la verdura Todo eso Entonces voy a empezar a limpiar aquí la mesa Para que mañana se me haga mas facil Cocinar Y terminar lo que me falta Y terminar lo que me falta Bueno aquí ya tengo todo lo que quise Ya tengo el bistec a la mexicana La carne molida Los chiles La papa Y mi pollo de cebrado Y por aquí tengo los tomates Para la salsa Bueno hasta aquí el video Espero que les haya gustado Se los hice con mucho cariño No olviden suscribirse Activen la campanita Compartan Denle like Nos vemos hasta el próximo video Adiós No olviden suscribirse No olviden suscribirse